Por fin trae un dispositivo que tengo ganas de abrirlo Son las 9 de la noche, tengo que embalar mi sofá Porque me estoy movando Pero me he dicho, mira, me voy a parar Voy a grabar este gran dispositivo ¿El gran por qué? Por su tamaño 6,5 pulgadas de pantalla Yo traigo la versión del 8X Es decir, el 8X Max Es la de gota de agua, lo traería el notch Que tendría 7 y pico, 7,15 creo que era De tamaño de pantalla, un poquito más tocho Más que grande, yo prefiero comprar el de 6,5 Más que nada para utilizarlo bien durante una semana Por mi trabajo muy grande Y es normal, ¿no? Para todo el que tenga el Xiaomi Mi Max 3 Se sabrá de lo que hablo Porque son dispositivos muy tochos Y yo no traigo los que ni estoy acostumbrado Y después para deshacerme de ellos, para venderlos Es complicado Un inciso que voy a hacer Apple, el nuevo dispositivo XS Max Que me encantaría gastarlo, súper guapo, súper potente, súper exclusivo Pero me parece increíble Que no traiga la mejor cámara del mercado Y el Pixel 2 XL de hace ya un año y pico Trae la mejor cámara Me parece sorprendente Me encantaría poseerlo Sí que es verdad Porque es un dispositivo súper exclusivo Súper guapo Sí que dicen que es la mejor pantalla del mercado Que lo dudo respecto al Note 9 Aunque la fabrique Samsung Pero bueno Es que tenía que decirlo, lo siento Vamos a ver este 8X de Honor Que para mí Honor es como nubia Porque son dispositivos muy bien terminados Bien fabricados, buenas cámaras Recordad también que el Honor 7X está en ciento pocos euros 110, el de 432 Y es un dispositivo que podéis valorar si no tenéis dinero Y es un terminal increíble por ese precio Espero que os guste Y vamos a abrir este dispositivo de Honor En nuestro vídeo Vamos a abrir lo que es la cajita Todo en chino Espero que venga la run normal Siempre Honor Vine con la run internacional Vamos a hacer un unboxing así rapidito Comentar también que este dispositivo está en preventa todavía Hace 20 días se presentó en septiembre de 2018 Vamos a hacer la apertura de la caja rápido Bueno, ya me está dejando flipado ¿Por qué? Porque únicamente el notch es súper pequeño Al igual que el dispositivo de OnePlus Que me enamora, ¿no? El de OnePlus 6 Me encantó el dispositivo El 6T ya traería la gota de agua Al igual que el Honor Max El dispositivo de 7,15 Pero ya de momento me está resultando súper pequeño Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejar el móvil aquí al lado Vamos a ver esto en un segundo Me trae la funda Independiente Me trae otra funda Yo ya he comprado una funda A ver si es la misma tienda donde lo he comprado Me trae la fundita Transparente El cargador Esto, esto Ya está Bueno, vámonos con lo que nos interesa Trae ya directamente lo que es el protector Vamos a encenderlo Trae la batería Además que es muy, pero que muy parecido Al notch que trae el OnePlus 6T Pero entornado por las uñas No es que esté tocando la guitarra Pero como no tengo cuarto de baño Ahora a la hora de hacer lo que es la prueba de cámara y de vídeo Vais a ver como tengo el Kelly todo desmontado El Kelly es el hogar Hablando aquí en sevillano Bueno, mirad como viene terminado el dispositivo Miren, esto que es lo que es Esto que es lo que es Vamos a ver Ya de momento ya me ha chafado un poquito Que tenga lo que es el cargador tipo A Que da igual Que me da lo mismo Que no pasa absolutamente nada Que no tengamos el USB tipo C Pero bueno Ya un dispositivo que esté presentado en septiembre de 2018 Que venga ya con este cargador Al más estilo Xiaomi Note 5 Me parece sorprendente Pero bueno Vamos a olvidarnos del detalle AI cámara Inteligencia artificial en sus cámaras Ay, Dios mío De mi arma Estos fabricantes Que directamente Vengan y chafen Lo que es una apertura De un unboxing De un dispositivo Me parece sorprendente Bueno, vamos a ver Como vendría A ver si tiene A ver si tiene Lo que es Doble tarjeta Tama la ampliación Pues sí Como siempre Pues mira Tiene doble tarjeta Independiente de lo que es La tarjeta de memoria Es de agradecer Vamos a ver Vamos a ver No sé si tendrá Una multilinguaje Yo creo Yo espero que no traiga La multilinguaje Este El software viene así Del más estilo De Huawei Bueno Un segundito Voy a activarlo Vamos a ver Mi niño Ven para acá Ven Ven ¿Qué pasa hijo? Vamos a ponerlo Menos mal Que se puede colocar Y se puede poner Perfectamente Así que no tenéis riesgo El enlace El enlace que voy a poner Lo incluiré de esa forma Para que sea la misma tienda Donde yo lo he comprado Bueno Ya está todo Totalmente actualizado O sea Traducido También comentar Lo que son las dimensiones Que tenemos Un segundo Que tenemos 76 de ancho 160 de alto Y 7,8 milímetros De grosor Bastante finito La verdad Comentar también Que el dispositivo Del Max Tendría Sería un poquito Más grueso De 8,1 177 de alto Y 86 de ancho Es un poquito más grande Lógico Por las 7 pulgadas De pantalla Y este terminal Tendría 710 O sea 700 Perdón 175 gramos De peso Y 210 El dispositivo Del 7,8 Max Pero no se ve Nada de mal En el dispositivo En el que tenga el notch Se ve un pantallón Increíble De 6,5 pulgadas De pantalla No se ve tan grande Este sería El dispositivo De Lenovo Que la verdad Que está muy chulo A mi no me ha dado Tanto problema Como si hay muchos usuarios Por eso tampoco aconsejo Que el del terminal Comprarlo Por ese mismo detalle También Que hace un vídeo Relacionado con la ROM Porque la tienda china Me ha mandado Otra ROM multilinguaje Que me tengo que descargar Que en el siguiente vídeo Seguramente lo haré Cuando termine Lo que es la mudanza Y bueno Vamos a ver Como iría Voy a configurarlo un poco Voy a probarlo Lo que sería su sensor de huellas Y vamos a ver también Lo que es un poquito Lo que es su cámara Y demás Un segundo Bueno una cosa Lo he reiniciado de fábrica Más que nada Para saber si era multilinguaje O no Así que viene con el Con el software Directamente de Huawei Y la verdad Que lo prefiero Para poder recibir Lo que son actualizaciones A través de vía OTA Traer el español Sin ningún tipo de problema Lo veis Así que perfecto Bueno ya lo tengo encendido Ya le he puesto Lo que es el bloqueo Tanto de sensor de huellas Ultra mega rápido Como siempre En Huawei Esto salgo Desde hace dos años Desde el Mate S Que lo tuve Que me encanta Lo tienen mi padre Y mi madre Lo tienen en rosa Y en negro Pues siempre igual Tenemos el desbloqueo facial También Veis el candado Así al más estilo iPhone Que tenemos que darle hacia arriba No sé por qué Automáticamente no se desbloquea Comentar 6,5 pulgadas de pantalla Esta pantalla Sería tipo LCD IPS Con una resolución De aspectos De 1080 x 2340 Con una densidad De píxeles De 396 píxeles Por pulgada El dispositivo Del Max Tendría 7,12 También sería IPS Pero tenemos Un pelín menos De resolución Y de densidad Con 1080 x 2240 Y tendríamos 350 píxeles por pulgada Que al final va a ser igual Bueno como ya veis Al ser rumbo en China Pues automáticamente Vienen un montón Un montón de aplicaciones En el cual podemos Ir desinstalando Sobre la marcha Siempre lo que es La capa de personalización De Huawei Viene así Muy Tiene de todo A tope El de forma Android Tiene como si fuera El tema que se Que recuerda Lo que es la copia de seguridad Que hemos tenido En todos los dispositivos De Huawei Y la verdad Que está bastante bien Ya automáticamente Me dice Los dispositivos Que he tenido Anteriormente El Huawei P Smart Que lo tengo por aquí Que tengo que cambiar Lo que es la pantalla El P20 Pro Que no me gustó tanto Era un dispositivo Que me gustara mucho Pero bueno Lo que es el sistema No sé si Vamos a ver Si es actualizable Bueno vamos a ver También si hay Gila de memoria RAM Habría la otra versión De 4 Gila de memoria RAM Mirad lo que es Lo que le queda Lo que es Queda libre 52 El otro sería Para la ROM El parche de seguridad Del 1 de agosto Vamos a ver Mejora experiencia De usuario Vamos a ver Si tiene alguna Actualización De software Seguramente no Pero bueno Vamos a ver Un poquito más De detalle Tenemos un Este sería el procesador De Huawei El 710 Es un Gosta Core A 2,2 de frecuente De reloj Dispositivo del Honor 8X Max Traería un 636 Mirad ya directamente Mira una ROM En el cual mejora Lo que es La cámara Algunas aplicaciones El sistema De lo que es la seguridad Tampoco creo yo Que hay mucha mejoría Pero bueno Directamente Que se actualiza A través de VIAOTA Es algo de valorar ¿No? En los dispositivos De Huawei Que están a la última En actualizaciones Y bueno Modo simple Podemos ir cambiando Lo que son Mucha configuración En este tipo De terminal Vamos a ver Asistente inteligente Interfaz de usuario Movimientos de control Voltear Levantar Capturar Control por voz Para que Para que Ir viendo Si vais a comparar El dispositivo Como os viene Y la verdad Que eso es Súper Configurable Podemos cambiar El tema Yo prefiero el notch A mi la top sería De quitar lo que es La muesca Yo la veo bien No me gusta Pero bueno Si la trae el dispositivo Porque tengo que quitársela Resolución de pantalla Podemos modificar Lo que es la resolución Del dispositivo Estilo de texto Muy personalizable Como siempre En Huawei El reposo Lo que es la temperatura Del color Vivido A mi me encanta Que sea vivido Predeterminado Vamos a también Aplicaciones Notificaciones Pantalla Batería Vamos a ver Como se comporta Esta batería Vamos a seguir Hablando De lo que es El software Del terminal Lo que es La potencia De este procesador Trae una GPU Mali GS51 El dispositivo Del Max Trae a 509 Al El Adreno Que en cierto modo Supuestamente De una GPU Un poquito inferior Tenemos en Antutu 139.140 Mil puntos En Antutu Y bueno Tiene aplicaciones De salud Lo que es el andar Tiene millones De aplicaciones Que es algo Que a mi No me llega A gustar tanto Siempre Lo que son Los dispositivos De Huawei Pero bueno Es muy intuitiva Y muy personalizable Muy activa Bueno mirad No trae Lo que es La aplicación De Google Para lo que son La descarga De aplicaciones Tenemos App Gallery Del mismo Xiaomi Viene un poquito Todo en chino Lo que es el teclado Y demás Vamos a cambiarlo Un poquito Bueno también Comentar el detalle De que tenemos Lo que son los gestos Si lo dejamos Vamos hacia un lado Vamos a la multitarea O le damos A la que es la ventanita Hace una especie Para traducir Lo que es Este tipo de aplicación Lo que es La aplicación De traductor de Google Es algo parecido Lo que es En las compras Traducir Escanea Del código QR Y lo que es El asistente De Huawei Pero en chino Que en cierto modo Voy a intentar Modificarlo Un segundito Bueno no tenía Lo que es Lo que es El Google Play Store No lo tenía Para que lo tengáis En cuenta Me he descargado Actoide En todo lo que es El navegador Si le dais En el centro Es una especie De botón De home Si lo dejáis pulsado Va a la página Principal Si le damos Diferentes veces Va hacia atrás O si le damos A los laterales Va así De esta forma Lo que es la multitarea Voy a intentar Configurar Todo este tipo De formas De que trae Honor Este tipo También De asistente Voy a intentar Poner Google Eso será también En la review De lo que es El dispositivo Pero bueno La verdad que está Bastante bien Que ya tengamos Lo que es Configurado El Google Play Store He entrado dentro De lo que es Aptoide He instalado Google Play E independiente Google Play Servicios Lo que son Esto es muy importante Para que funcione Todo perfectamente De lo que es Google Play Y en cierto modo No he tenido Ningún tipo de problema En ese detalle También he descargado Fireflies Por si queréis Descargaros Ese tipo De fondo De pantalla Tan chulo Como estáis viendo Weibo Quiero darme De alta Bueno mira Lo que es El fondo De pantalla Que trae Es terminal Bastante fluido El dispositivo De momento No he tenido Ningún tipo De problema Lo que son La forma De los widgets Lo que es La transición Todo configurable Esto lo trae Todos los Huawei Lo que son Los ajustes En cierto modo Está muy bien Si os gusta mucho Lo que es La personalización Este dispositivo Os va a venir Perfecto Bueno Google Play Vamos a ver Lo que son Los dispositivos Que yo siempre Suelo Lo que son Las aplicaciones Actualizar Lo ves WebView Del sistema Android Perfecto No hay ningún tipo De problema Lo que son La colección Lo que yo siempre Instalo Lo que es El dispositivo Voy a instalar Youtube Hay algunas aplicaciones Bueno Vienen muchas aplicaciones Del sistema Que vienen instaladas Por defecto 10 gigas Que se come el bicho De lo que trae Del mismo terminal Pero la mayoría Se desinstala Si no se podrá Rutear seguro Y poder quitar Ese tipo de sistema O esperar A la versión Lo que es La global Y meter Lo que es La ROM Sin comentar también Que este dispositivo No tendría Lo que es La frecuencia B20 O banda 800 Que es el detalle Que tenéis que tener En cuenta Si a mi en verdad Me da igual Pero bueno Hay mucha gente Que siempre Dice ese detalle Que no quiere el dispositivo Porque no tiene la banda 800 Y demás Y bueno En cierto modo A mi me da igual La verdad Radio FM Traería también el terminal Lo trae NFC Es un detalle Para pagar con tarjeta Pero independiente Podemos tener Mira NFC No me traería Aunque así De esta forma Este tipo de De pago En China No se hace A través de NFC Es otro sistema No se cual es Es otro independiente Podéis mirarlo por ahí En internet Que existe VPN Creo que es Pero bueno La verdad Que lo desconozco Y tampoco Tengo mucho interés En ver cuáles Tampoco lo utilizo Con mi S9 Plus Yo con tarjeta Casi nunca pago Solamente A través de páginas De internet Pero es Lo que es El número de cuenta Y a tomar por saco Bueno Voy a activarlo Bueno Voy a descargarme Lo que son las aplicaciones De Google Y ahora puedo también Comentar que estoy intentando Poner mi Mi launcher Por defecto Que siempre me gusta Que es el Nova Launcher Pero me dice Que me entre dentro De lo que son los ajustes Para los permisos Y demás Me estoy metiendo Y me está siendo imposible Pero bueno Ya lo veré Con más detenimiento Asphalt 9 Es también Un juego problemático Muchas veces Nunca me dejan A lo mejor Con el Lenovo Tampoco me dejaban Ni me salía directamente Y automáticamente Y automáticamente Me meto En lo que es Actoide Y desde aquí Si lo puedo descargar Por si acaso Tenéis la curiosidad De saber Cómo Podéis descargar Este tipo de juego Asphalt Asphalt 8 ¿Dónde está? Alpha 9 Asphalt Ahora tengo que cambiar También el teclado Asphalt 9 Está aquí Y automáticamente Vamos a jugar ahora Otro detalle más Comentar Que no tenemos problemas Con Smart Look Smart Look Es una aplicación Bueno Una aplicación Que trae directamente El sistema Para que te guarde Lo que son las contraseñas Y no hay ningún tipo De problema Porque automáticamente La restaura Y para mí Es mucho más rápido Tener aplicaciones Abrirlas Y automáticamente Que me la tenga guardado Google Y directamente La enlace Y podemos dar el ok Sobre la marcha Sin esperas Bueno Una cosa Independiente del juego Me he metido En Telegram He visto al chaval Que me ha hablado Porque antes de vender El Note 2 9 Me comentó un chico Que quería Que jugara con el Note 2 9 En el juego Este tan famoso De Fortnite Y que me jugara Y me matara tres veces Para conseguir un personaje Que por favor Y no sé qué Y dije Venga vale Pues lo voy a hacer Antes de vender El dispositivo Que ese mismo día Me habló por la mañana Y por la tarde Ya lo vendí Y bueno Me dice Bueno Decirte que tenía Mucha ilusión Y al volver a casa Ya he recibido El personaje Muchas gracias Le digo Me alegro Será un chico joven Porque le dije Que estudiará Así que Me alegro Que haya podido Conseguir ese personaje Y así Y me parece increíble Que la gente Juegue tanto Al móvil Bueno Bueno ya no configuro Ya no configuro Ya más nada Así en el mismo Launcher Tenemos la posibilidad De configurarlo Bien en chino Ya veré Como lo configuro Para que esté en español Pero bueno Tenemos aplicaciones De todo tipo De Huawei Como os he comentado Antes Las notificaciones No tenemos ningún tipo De problema Como pasa con el Pocophone Por ejemplo Las notificaciones Van ahí arriba Perfectamente Me ha puesto Hasta lo que es El porcentaje De la batería Y es que Es súper completo Lo que es El sistema Que trae La capa de personalización Que trae Huawei Es súper completa En todos los aspectos Tenemos absolutamente De todo La linterna Bueno pero De todo De todo De todo Es increíble Lo que es en Facebook Va todo de lujo Va todo espectacular Rapidísimo Este kit va increíble En Instagram También va todo genial Vamos a ver Este chaval A ver que vídeo Ha subido ahora También que es muy bueno La modelo este Que me harto de reír Con él Vamos a ver Vamos a ver A ver si lo veo Ahora en un segundito Y doy un poco De chiste A este A este vídeo Buah Paso Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver Para que veáis Como va Este que he cambiado También hasta el teclado He puesto Lo que es El teclado Que a mi me gusta Es SwiftK Cansado De gritarle A las mujeres Técnicas 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 En el Notas Muy bueno Bueno Un detalle También Al tener Este Yo tengo un vídeo Relacionado con este Tipo de De accesorios Que en cierto modo Yo siempre lo tengo En mis dispositivos Para que Y más Y más En este tipo De De conector Tipo A Cuando conectas Muchas veces Y malamente Pues siempre Os cargáis Lo que es la clavija Porque con este tipo De accesorios No tenéis Ningún tipo De problema Va genial Porque es todo Imantado Y va perfecto Yo tengo los cables En el coche Va todo espectacular Bueno Vamos a hablar ahora De su cámara 20 megapíxeles Sería el sensor Que trae este dispositivo Como siempre Muy personalizable De modo retrato 20 megapíxeles En su cámara delantera 16 en su cámara trasera Un detalle O sea En su cámara delantera Trasera 20 Un detalle Que el dispositivo Del Max Tendría una cámara peor ¿Vale? Por si Tiene ese tipo de detalle Que en cuanto a cámara Esta sería la mejor La mejor opción En cuanto a cámara En su cámara delantera Espero que sea mejor Que la del P20 Pro De 16 megapíxeles La de 24 megapíxeles Que trae el P20 Pro No me gustaba Absolutamente nada Blanqueaba mucho Pero este dispositivo La verdad que Yo espero Que a ser barato Sea el mejor Móvil calidad-precio Que existe en el mercado Sin lugar a dudas Bueno Tenemos una focal 1.8 En su cámara trasera De 20 megapíxeles Con una Podemos grabar Vídeos a slow motion A 480 Flames por segundo Que la verdad Que está de lujo No tenemos estabilizador Óptico Y tenemos Ya de todo El Bluetooth 4.2 No tenemos la versión 5.0 Pero bueno Tampoco creo yo Que pase mucho Con 3.750 Milamperos De batería Que seguro 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 Que dan para el día Garantizado Porque Huawei Siempre optimiza Muy bien Sus dispositivos Y no creo que tenga Ningún tipo de Problema Bueno Mira Todas Lo que es La aplicación de cámara Que trae este Honor Marca de agua Cámara rápida Pintura de luz HDR Y bueno Yo creo que hasta aquí Al vídeo Si queréis verlo Con más entretenimiento Mirad que bien terminado Viene esta gente De Huawei De Honor Cada vez fabrican Mejor Sus dispositivos Cristal en su parte Trasera Sensor de huellas Yo creo que puede ser Un buen terminar Por 200 euros Vamos a entrar dentro De Aliexpress Para un inciso Ya por fin Me ha mandado El Meizu Por fin ya Supuestamente lo recojo Entre el 2 y el 6 Del mes que viene De octubre Así que Al final He tenido que comprar La versión global Del Meizu La versión más pequeña De 6 pulgadas Me hubiera encantado Lo que es La de 6,5 Pero no traería Lo que es la versión global O sea Que no me lo mandaban Tampoco Que es un detalle Que me era imposible Poder hablar con la tienda Para que me lo mandaran Y al final Pues he optado Por comprar este dispositivo Que ya me lo han mandado El D8 Con 128 GB de almacenamiento Un auténtico pepinazo Vamos a ver Vamos a entrar dentro De lo que es La aplicación Para ver En cuanto está Este dispositivo El Honor 8X 195 pavos Compradlo directamente No rayaros Estándar 195 euros Para un terminal Increíble Con una pantalla Sorprendente Una cámara Potente Seguro Todavía no No lo he probado Pero ya de antemal Os garantizo Que tiene que ser Un auténtico pepinazo Sin lugar a dudas Vamos a ver Poner Mercedes Y vamos a ver Un vídeo relacionado Con un coche Bueno Vamos a cambiar Vamos a poner HD Vamos a ver Cómo se escucha Este pepinazo Porque la verdad Que no he visto Cómo se escucharía Soy Eddie Brock Soy reportero Parece que siempre Estoy investigando Cosas que el gobierno Quizá no esté viendo Bueno No se escucha muy bien Tampoco se escucha Muy fuerte Tienen muy buenos blancos Mira el mundo A tu alrededor ¿Qué ves? Granita al borde Del colapso Los seres humanos Son desechables Pero el hombre Y el simpionte Combinados Es una nueva raza De un hombre Es de bien Bueno Vamos a ver Vamos a ver Otra A ver Como Música Copy it Vamos a entrar dentro Por ejemplo NCS Aquí podéis Descargar Lo que es la música Que queráis Y no cuesta Absolutamente nada Me lo esperaba Que se escuchara Un poco más fuerte Pero bueno No está mal El sonido Por lo menos No se obtubra No tenemos sonido estéreo Bueno Ya probaré Lo que será El terminal En la review Y ya veré Como configuro Para poder quitar Este asistente de voz Y poner de Google Y que sea todo Más ameno Y que en cierto modo No tengamos ningún tipo De problema En esta versión china Que seguramente La versión Que os llegue aquí a Europa Que saldrá 300 Que seguramente Lo que es la versión europea Vendrá con la ROM perfecta Y yo creo que Podré instalársela Pero bueno Ya quedan muchos vídeos Porque este dispositivo Por lo que me ha costado Me lo quedaré del tirón Así que nada Espero que os guste Que me deis un buen like Que os suscribáis Al canal Y espero que me veáis En el revisado De este gran terminado De honor Un saludo